Se conocen nuevos detalles de la investigación sobre los secuestradores de disidencias del ATFAR que mantenían retenida a la ganadera Doralba Agudelo en zona rural del municipio de Ituango. El ejército anunció que la tropa fue reforzada en esta área. El ejército, según el comandante de la cuarta brigada, el general Juvenal Díaz Mateus, intensifica los operativos para dar con el paradero de Doralba Agudelo, quien lleva más de cuatro meses secuestrada en el norte de Antioquia. El alto oficial señaló que en la región se incrementó el pie de fuerza y las labores de inteligencia para devolver sana y salva al seno de su hogar, a Doralba Agudelo. Yo quiero dejar claro que esto es un delito de lesa humanidad. Es un delito que no solo viola la libertad de las personas, sino que viola su integridad, su dignidad y le hace mucho daño tanto psicológicamente a la persona secuestrada como a su familia. Los familiares de Doralba Agudelo aseguran que los secuestradores les han permitido la comunicación con ella vía celular en tres ocasiones por espacios de 10 segundos. Además, han exigido la suma de 500 millones de pesos.